¿Por qué he escogido ser cantante? Por algún día encontrarme contigo. Acabemos esta mierda y hagámoslo acá. ¡No, es jodiendo! Oiga, bueno, acá nos dicen que le gusta elegir a todas las modelos de sus videos y a todas les quiere hacer la vuelta. Estos datos me los manda alguien muy cerca. ¿Quién te dijo eso? ¿Robert? Tu manager. Sí, sí les hizo la vuelta. ¿Por qué dicen que no se puede concentrar? Es que no me gusta mucho las mujeres. Pero maldiciendo, esto es mucho para... A mí me gustan mucho las mujeres, sí. Ah, no, gracias a Dios. Es de familias. Es de familias. Nunca le ha pegado por el otro lado. De pronto. Uy, se me fue un muchacho. ¿No? Uy, parce, qué pena, discúlpame. Estaba muy caliente, hombre. Son cosas del momento. Pasan. Me dejé llevar, parce. No ha sucedido. ¿Puede suceder o...? No, no creo. Qué pena dañarte la ilusión. Me ilusionó. Sí, sí. No, yo ya me veía ahí gozando. Pero podemos... Y gritando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero podemos tener una buena amistad. ¿Vuelve como jurado de la voz, Kits, o no? Así es. Marica, la verga. ¿Vas a pasarte por allá? Eh, no. Pero... Canales nacionales... No, no, no. No, te invito a cantar What the Fuck, te pago. La cantás con los niños. ¿Cuándo es? Oiga, Yatra significa camino sagrado a lo divino, en hindú. Así es, así es. ¿Y cómo llega usted a eso? Obando había muchos en internet, Sebastián Obando. Había varios criminales llamados Sebastián Obando. Joder, qué bueno, ¿verdad? Eso estuvo feo. Se piró, nos vendió. Entonces ella fue la niña del video de por perro. Hicimos como una estrategia. No, pero es como... ¿Y siguen? No. ¿Hace cuánto terminaron? Jatrix. Marica, me voy a tomar un par por usted, huevo. ¿Por qué hablando es lo aquí, huevo? Qué duro, huevo. O sea, le valió, huevo. Uy, si así no me haga eso. La quise mucho, pero como que la cosa no pelechó. ¿No qué? ¿Eso es tú o no? Una peliccia de peliccial.